Esta cocina es de un sensorial, este amigo es visual, fíjate como se ha estructurado su forma de pensar en el tiempo de un visual y un sensorial es diferente, un visual normalmente lo ve así y un sensorial normalmente lo ve así, dices, te habla del pasado y dice hace tiempo y el visual normalmente te hace, no en el pasado, incluso hasta en eso es diferente vas a detectar con alguien como te esté contando su historia que normalmente el sensorial cuando te hable de historias pasadas lo va a acomodar como así, así hacia su izquierda, así, así o así pero hacia su izquierda y dice no, si mañana vamos a tal y el futuro lo coloca hacia su derecha, pero un visual normalmente tiene, un visual es tan estructurado que tiene su línea al tiempo así, se llama asociado y disociado, él ve su futuro allá porque él va en línea recta, él tiene que ver hacia donde va y su pasado quedó allá, te dice a donde vas, al futuro y adelante, ¿qué pasó en tu vida? fíjate que hace tiempo y hace esto, hay como varias cosas, pero hasta acá, ¿quedó clara? 8 8 15